¡Suscríbete al canal! La quiero agarrar con la vieja Chao, pajerle Disculpa, ¿el bono Mario? No, Lita de Lázaro Marito, soy Adrián Suárez Me imagino que me conocerás Sí, vos serás Martín Empelito Yo no voy a celular cuando puedas Se está hablando mucho de vos A la tuya, cartizá Dale discursa Me encanta, te encanta A la tuya, sac Chao Mario Un placer haberte conocido El placer te lo voy a dar en un rato Mi amor, voy al toalete Ya vuelvo Bueno, te veo Voy a seguir los pasos de Chegué Tengo un lindo baile ahora ¿Cuánto te tardaste? No te hagas el boludo Te descubrí Nooo, se avivó ¿Qué quilombo se me arma? Tienes la farmacia abierta ¿Cómo que estoy divirtiendo esta noche? Mi amor, dame un besito Acá, copé un chicle De tantos canapés que copiste Te quedó en la boca un gusto terrible A Roquefort Pájajajajajajaja Qué Gracias por ver el video.